Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es jueves 6 de junio de 2021. Véisme con gafes porque tengo una baja por un problema en un ojo, no fue un desprendimiento de retina. Agradecer al equipo de oftalmólogos de LUCA el que me hayan restañado rápido la operación y bueno, esperemos que sea algo rápido. Pero hoy amanecimos siendo todos un poco más pobres, con la idea de que vamos a ser un poco más pobres porque vamos a guardar un poquitín la imagen esta porque tampoco hablamos luego al final. ¿Por qué? Porque se descubre que el gobierno de España envía a Bruselas un proyecto de unos 2.000 folios en los que se accede a las peticiones de la Unión Europea de aumentar la presión fiscal sobre el pueblo español. En los medios de comunicación se habla de que hay una subida de impuestos, pero como veis aquí no hay una subida de impuestos porque la subida de impuestos sería sólo si tocásemos a una parte que vamos a ver luego, sino que hay una subida de ingresos públicos. ¿Por qué hay una subida de ingresos públicos? Bueno, pues voy a haceros una clasificación de los ingresos del Estado o de las administraciones públicas que conocen los alumnos ya no sólo de la Universidad de Económica sino también cualquier alumno de cuarto de la ESO que de Economía, ¿no? Bueno, pues como veis aquí los seguros públicos tienen tres partes. Por un lado estarían las cotizaciones sociales que veis aquí, que paguen las empresas por un lado y los trabajadores por otro. Luego estaría el gran grupo de tributos que estaría compuesto por un lado por impuestos, tasas y contribuciones especiales y luego hay otros ingresos, ¿no? Vamos a ir analizando parte por parte, ¿no? Bueno, pues las cotizaciones sociales, como veis aquí, pues se plantea que, entre otras cosas, son ingresos públicos que sirven, bueno, pues para cubrir por parte de la empresa y por parte de los trabajadores aspectos relacionados con las pensiones y con, bueno, pues los temas de protección social, ¿no? Bueno, esto lo que está planteando sí que suba tanto para empresas como para trabajadores casi simulando de alguna manera aquello que se llamaba la mochila austriaca que habían propuesto Ciudadanos durante el gobierno de Mariano Rajoy y que el propio PSOE se puso en contra, ¿no? Esto, pues evidentemente, si a la empresa iba a costar más contratar a trabajadores, pues evidentemente puede hacer que se reduzca el número de empleados, ¿no? Cuando para que existan pensiones y pueda dar una buena protección social, lo que tiene que ocurrir es que haya cada vez más trabajadores y evidentemente que se genere actividad económica, ¿no? Bueno, el segundo de los grupos, que aquí es donde empieza, como suele decir, la madre del cordero, son los tributos. El primer grupo son los impuestos, que es lo que los medios de comunicación dicen que va a subir, pero no solo suben ellos. Los impuestos hay que darse cuenta que hay que diferenciar entre los que son los directos, que son los que paga la gente en función de lo que tenga. Por un lado está el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que eso paga luego, bueno, pues son impuestos en escalera, no son impuestos como dicen los youtubers, que todo el mundo que gana más de 100.000 euros tiene que pagar el 45% de ese ingreso, sino que cada peldaño va teniendo una cuota marginal superior, ¿no? Por ejemplo, exactamente no sé, pero creo que son los primeros 24.000 euros, no se paga nada por ellos, de los 24.000 a los 30 y pico mil se paga una cantidad, o sea, que si un youtuber gana 101.000 euros, pagaría el 45% de los últimos 1.000 euros, un youtuber o cualquier persona. Deciros que en España solo ganan más de 60.000 euros en torno a 3% de la población española y que más de 100.000 euros ganen no solo 9.000 personas, ¿no? 9.000 personas, que son los que estarían perjudicados por esta subida. El impuesto a sociedades, que en España, bueno, pues las empresas en teoría tendrían que pagar el 25%, esto generalmente paguen las pymes, que son las grandes sacrificadas, pero la gran empresa muchas veces paga por debajo del 10%. Luego, a lo mejor no sería subir la cotización sobre beneficios, sino hacerla un poco más justa, ¿no? Y luego el patrimonio, cuando se habla de impuesto de patrimonio, toda la gente cree que se habla de los ricos, pero cualquier persona que tenga una casa en propiedad tiene que pagar un impuesto por el patrimonio, ¿no? Luego también esto ya es algo que se debe conocer como lo de los peldaños del impuesto sobre la renta, también lo del patrimonio de las personas, ¿no? Y luego tenemos los indirectos, que entre ellos está el IVA, está el impuesto al alcohol, al tabaco, a la gasolina, y los que se quieren proponer a los azucares, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre generalmente cuando un gobierno dice que disminuye los impuestos directos? Pues está haciendo lo que se llama el efecto de la miopía de la gente económica, ¿no? Bueno, pues creemos que somos más ricos con lo que gastamos más, y si gastamos más, como todo el mundo nos mete en el IVA, el impuesto al alcohol al que beba, el tabaco al que fume, la gasolina a todos los que tenemos que, o carburantes a todos los que tenemos que utilizarla, o los azúcares a todos los que bebemos bebidas dulces que quieren aumentar en el futuro, pues va a suponer que el ingreso por impuestos aumente, ¿no? Las tasas, bueno, pues las tasas que son, pues son pagos que se hacen por servicios prestados por las administraciones públicas, ¿no? Por ejemplo, estudios, alcantillado, basura, está hablándose de subir también el transporte por carretera, aunque ahora el gobierno dice que va a ser el transporte sobre autovías, pero en principio lo que se mandó era el transporte por carretera, y se decía que iba a ser de un céntimo por kilómetro, pero esto solo para los turismos, ¿no? Para el transporte creo que ya aproximadamente 19 céntimos por kilómetro, y ya veis lo que significa esto para la subida del coste final de los productos que se mueven por España. Eso significa que si desde Asturias hasta Cádiz hay 1.100 kilómetros, pues si multiplicáis 20 céntimos por 1.100 kilómetros, pues hay una cantidad de euros bastante grande que puede repercutir en el precio final de los productos, ¿no? Y luego las contribuciones especiales, que son pagos por obres que generalmente suelen hacer los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en una zona que no tiene acera y pavimento, se ponen por los que viven en esa zona, paguen esa contribución, ¿no? Esa contribución especial, ¿no? Y luego hay otros ingresos finalmente, que es lo que viene de loterías, apuestas, juegos, etc. Que este gobierno decía que iba a meter la mano en el tema de los juegos online, pero claro, como lleve un ingreso bastante interesante para las artes públicas, pues de momento no se hizo nada, ¿no? Luego los beneficios de empresas públicas, y finalmente los fondos que provienen de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues esto, lleve lo que hay, ¿no? Se dice que la presión fiscal española, pues lleve aproximadamente 7 puntos, 7% inferior a la de la Unión Europea, ¿no? Bueno, esto hay que saber que la presión fiscal, que lleve un por cien, sería el cociente entre los ingresos públicos, básicamente, cotizaciones sociales e impuestos y el producto interbruto de un país, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que sí que lleve verdad que la presión española ya es inferior, pero también tenemos que tener en cuenta que las rentas y los salarios españoles, pues son muy inferiores a la media, a los salarios medios de la Unión Europea, ¿no? Esto hay que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que conseguir? Bueno, pues evidentemente esto radica en elaborar una serie de políticas estructurales, yo siempre lo comento, esto no es solo una cosa que tiene que venir por una parte de un mercado solo, y voy a dibujaros unos mercados que son muy fáciles de entender, bueno, aquí vamos a poner, vamos a poner ellos el nombre a cada uno, aquí estaría el mercado de dinero, aquí estaría el mercado de bienes y servicios, y aquí estaría el último, perdonad que me está tocando el teléfono, y lo tengo que recoger. Bueno, y finalmente, el mercado, aquí el mercado de trabajo, ¿no? Hay un señor que se llama John Maynard Keynes, que decía que, bueno, la oferta monetaria ya es siempre inelástica, inelástica quiere decir que solo se puede, pues, ya como la acera que arde, ¿no? La cantidad de dinero en la economía, pues ya la que se fabrica anualmente, y esto sería la demanda de dinero que, MD, de dinero que las personas, que las personas necesiten para un determinado periodo de tiempo, aquí estaría, pues, la demanda de bienes y servicios, y aquí estaría la demanda y la oferta de trabajo. Bueno, la oferta de trabajo tiene esta forma, nosotros ofrecemos trabajo, las empresas lo que hacen y contratan trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre si el Estado hace que la oferta de trabajo aumente o baje lo que se llama el tipo de interés de mercado o el coeficiente de caja? Bueno, pues, esto hace que haya más dinero en la economía, que se demande más dinero, con lo que la gente tiene más pasta, y vamos a ponerlo en rojo, si la gente tiene más pasta, pues, se produce un desplazamiento de la curva de demanda, con lo que, si inicialmente estábamos demandando esta cantidad de bienes y servicios, al incrementar, esto hace que se vaya a un nivel superior, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si las empresas, que son las que fabriquen bienes y servicios, ven que pueden sacar tajada y lo que harían sería desplazar la curva de oferta, o sea, aumentar lo que se fabrica hasta este nivel, por ejemplo, pues, tontos serían si no lo hiciesen, ¿no? Claro, las empresas para fabricar, ¿qué tienen que hacer? Pues, no tienen que otra cosa más que demandar más mano de obra, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que si estamos en esta situación inicial, en la que había este nivel de trabajadores, pues, nos vamos a desplazar con este nivel de salarios, mirad lo importante, con un nivel de salarios W sub cero, pues, ¿qué ocurre con un modelo de política estructural keynesiana? Bueno, pues, que se va a demandar esta gente, nuevos trabajadores, el SU1, y que, por encima, el sueldo va a ser superior, ¿no? Estas son medidas de política que llamamos estructural, que lo que ayuden sería a que, bueno, una economía se desarrollase, ¿no? El incrementar los ingresos públicos, claro, permite, entre el que, otras cosas, pues, se sanee el problema de la, el déficit público, que, desgraciadamente, bueno, pues, aumentó mucho, básicamente, entre otras cosas, por la pandemia, y, consecuentemente, la deuda pública y la deuda total del país, la deuda total, que, la deuda total incluye tanto la pública como la privada, ¿no? Entonces, si los ingresos aumenten, se sanea esto, pero, ¿qué conseguimos? Que la población se sienta más pobre y que tenga menos capacidad para poder comprar bien servicios y, evidentemente, la economía se retraiga, ¿no? Bueno, esta ha ido la opinión de un economista del entrego bastante más keynesiano de los que habiten en estas latitudes. Espero que os haya servido, espero que os haya ayudado para ver que no solo se están incrementando los impuestos, sino que se pretende incrementar todos los ingresos públicos. Como siempre, muchas gracias por su presencia, un abrazo y hasta otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!